En México, los productores de maíz, junto a los científicos, llevan una verdadera guerra de David contra Goliat. Quieren impedir que el gobierno autorice a transnacionales como Monsanto el cultivo de granos transgénicos de uno de los alimentos básicos en ese país. Los activistas ya han iniciado una campaña en Internet para recaudar fondos para los gastos relacionados con las acciones judiciales. Ritio Segovia habló con algunos de los simpatizantes de esta iniciativa. El maíz es la base de la cocina mexicana. Tortillas, totopos, atole, pozole, gorditas, chalupas, enchiladas, sopes, esquites. Son solo algunos de los muchos platillos que serían imposibles de cocinar sin maíz o como lo llaman en México, elote. Amalia creció entre mazorcas y heredó las cosechas de sus padres. Mientras nos lleva hasta ellas por los canales de Xochimilco, nos explica el profundo significado que tiene para su comunidad los diferentes tipos de grano. El maíz blanco es vida, el rojo es la sangre y el negro es la tierra y el amarillo es para la abundancia, para que no nos falte la comida. Es feliz hablando de su tradicional elote, pero cuando le preguntamos por el maíz transgénico que quieren traer a su tierra transnacionales como Monsanto, su rostro cambia por completo. Pues ese maíz no tiene vida, ese maíz no tiene espíritu, ese maíz no es nuestro hermano. Y es que Amalia cree que la empresa estadounidense pretende comercializar solo un tipo de grano, transgénico, y que pondría en peligro la diversidad del elote en el país. Solo en México hay más de 60 tipos de maíz registrados, este en concreto es maíz blanco. Y mientras que en la mayoría del mundo se consume como una fuente de alimento, aquí en Xochimilco su comunidad lo ve como mucho más que eso. Este es el elote, este es el cabellito de maíz que lo hervimos en un litro de agua por 5 minutos y este saca las piedras de los riñones. Ah, esto ayuda a la salud, ¿no? Esto es para los riñones. Mientras que la comunidad local atribuye poderes curativos a su maíz, científicos han encontrado en los granos de Monsanto efectos nocivos para la salud al probarlos en animales. En concreto genera una predisposición al cáncer de mama y curiosamente daños en el riñón, aunque no aparecen de manera inmediata. El daño es crónico subclínico, es decir, es como el tabaco, usted puede fumar de joven y nunca le pasa nada, pero si sigue usted fumando, porque es un daño crónico subclínico, cuando llegue usted a los 60 o 70 años, la factura de la salud es, es decir, peligrosísima, ¿no? Precisamente el alto consumo de maíz hace de México un suculento mercado para las transnacionales. Monsanto cuenta con decenas de abogados para enfrentarse a las quejas de un pequeño equipo que lidera una demanda colectiva para evitar el cultivo de transgénicos en el país. Queremos que la justicia mexicana nos permita probar con científicos, con las pruebas de esto que les estamos diciendo, que si los transgénicos no van a permitir que la diversidad de maíces siga igual como ha seguido por 8000 años. Y por lo tanto, la diversidad es un derecho mayor, es un patrimonio biocultural mayor al negocio de los transgénicos. De momento, la justicia mexicana ha impedido a Monsanto la siembra comercial del maíz transgénico, pero desde la transnacional aseguran que todavía tienen argumentos legales para explotar. Es la lucha en pleno siglo XXI de David contra Goliath. Bricio, Segovia, RT, Ciudad de México.